Pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad Pero ahora acudes a mí y dices, don Corleone, dame justicia Pero no lo pides con respeto, no ofreces tu amistad Ni siquiera me has llamado padrino ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Y ya nadie te respeta, te champa la maleta Las cosas cambiaron, ya no son las mismas viecas Las cosas ya no son iguales ¿Dónde están los que decían ser carnales? Y ya nadie te respeta, te champa la maleta Las cosas cambiaron, ya no son las mismas viecas Las cosas ya no son iguales ¿Dónde están los que decían ser carnales? Ya no hay respeto, no me olvido de mi gueto Sé que muchos olvidaron, se alejaron por completo Siempre cargo mi amuleto cuando salgo pa' la calle Muchos francos me tiran, pero es que son puros fallos Iban a fallar las veces que yo quiera Es que a mí no me dan guerra Pa' que se la sepan, aquí sigo en el fuego Falsas amistades que solo fueron un juego Iban a fallar las veces que yo quiera Es que a mí no me dan guerra Pa' que se la sepan, aquí sigo en el fuego Falsas amistades que solo fueron un juego Ojos colorados con el tramo bien tumbado El coco rapado no me olvido de mi barrio Muchos se alejaron y se hicieron para un lado Muchos se alejaron, pero es que ya se largaron Y ya nadie te respeta, te echan pa' la maleta Las cosas cambiaron, ya no son la misma vieca Las cosas ya no son iguales ¿Dónde están los que decían ser carnales? Y ya nadie te respeta, te echan pa' la maleta Las cosas cambiaron, ya no son la misma vieca Las cosas ya no son iguales ¿Dónde están los que decían ser carnales? Una vez me pasó, luego me pasó otra vez Desde ese día dije no confío en nadie Mejor yo ya me sordié, a los layos los tiré Sigo escribiendo verdades como cuando empecé Mi carnal me lo dijo, no confíes en ningún puto Chingan a su madre, estoy de negro y no de luto Bien refleta mi libreta desde el reino Pa' que sepa pa' la bola de envidiosos Que me andan criticando Mejor dejen de andar ladrando Si no saben con los que ando Pa' que seguimos radicando La bandera siempre alzando Me cargo de los dos es que te alucinan Que retombe la bocina Pichemos rodean paletas con un toque se alucinan Mejor que se abran porque viene la catrina Mejor que se abran porque viene la catrina Y ya nadie te respeta, te echan pa' la maleta Las cosas cambiaron, ya no son la misma vieca Las cosas ya no son iguales ¿Dónde están los que decían ser carnales? Y ya nadie te respeta, te echan pa' la maleta Las cosas cambiaron, ya no son la misma vieca Las cosas ya no son iguales ¿Dónde están los que decían ser carnales? Eh, Manuel Merino, ya se la saben Lo mismo hasta la fecha RG, nos controles Así no más Eh, ya se la saben, ¿quién más? Llegó que decían ser carnales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!